Effort Economy and Body Movement es un proyecto que une dos líneas de investigación previa. Por un lado, la relación histórica entre danza y trabajo, o cómo ha habido un trasvase de técnicas e ideas, en principio desarrolladas en el terreno estético de la coreografía, hacia la consultoría industrial y su aplicación en las industrias productivas. Por otro lado, llevo un tiempo revisando el trabajo de Rudolf von Laban, que es un coreógrafo y teórico de la danza astrohúngaro, nacido a finales del siglo XIX. En particular, me centro en su trabajo más teórico alrededor del desarrollo de sistemas de notación, como en el caso del Laban Notation, o su teoría de esfuerzos, que en este caso atañe en particular a este proyecto. El título del proyecto lo tomo del libro homónimo publicado en 1947 por el propio Laban y F.C. Lawrence, que fue uno de los primeros consultores industriales de Gran Bretaña. En este libro, Laban aplica su teoría de esfuerzos, que originalmente se idea como método de entrenamiento para la expresión corporal, a los movimientos de los trabajadores durante procesos de manufactura. En este tratado, básicamente, Laban genera un sistema de categorización de movimientos de acuerdo a una serie de parámetros. Los parámetros básicos son cuatro, que son esfuerzo, control, espacio y tiempo. Cada uno tiene como dos modalidades. El esfuerzo puede ser ligero o fuerte, el control fluido o ligado, el espacio flexible o directo y el tiempo rápido o sostenido. A partir de la combinatoria de estos cuatro parámetros, Laban categoriza todos los movimientos posibles en ocho esfuerzos, que son deslizar, cortar, presionar, sacudir, retorcer, puntear, golpear y flotar. Su intención es, pues, digamos, desgranar estos esfuerzos, los esfuerzos posibles que se pueden apreciar dentro del movimiento de un proceso productivo y así seleccionar y entrenar a los trabajadores más aptos para cada esfuerzo y cada posición. A diferencia de los métodos fordistas, que hasta ahora, hasta ese momento se conocían, que en realidad buscaban solamente los movimientos más cortos y eficientes, sobre todo en relación a la velocidad de producción, Laban lo que busca con su método es más naturalizar los movimientos del trabajo a través de darles un ritmo y una calidad casi dancística que ayudará no a la eficiencia solo en términos de tiempo, sino también a una eficiencia muscular, respetando las intensidades, los momentos de esfuerzo y de recuperación y así generar como una sensación placentera en los movimientos repetitivos, ¿no?, para que no decayera la productividad. Algo que pasaba con los métodos fordistas es que eran muy aburridos, muy repetitivos y al final la productividad caía por desgaste y casi por cansancio psicológico, ¿no? Pues durante la residencia en el IAP me he dedicado a visitar distintos talleres de manufactura, como por ejemplo una herrería, una carpintería, un taller de soplado de vidrio. Menciono estos porque también fueron los que usé como escenario para la producción de los vídeos, así como revisar y estudiar pues cantidades ingentes de imágenes de archivos sobre procesos productivos. El resultado es un vídeo de tres canales que he generado con todo este material. Estructuré todos esos movimientos en una partitura para tres performers, donde utilizo esos movimientos de varios procesos de manufactura, repitiendo, recombinando y generando variaciones. Usando herramientas de composición coreográfica, genero como un hipotético entrenamiento de esfuerzos para aprender y naturalizar patrones de espacio y tiempo de varias actividades industriales.